Para saber si eres beneficiario del programa de evolución de IVA es muy fácil, ingresas desde tu celular o computador o tablet en Google y colocas Wintour ABC. Aquí vas a encontrar toda la información detallada de lo que necesitas consultar. La categoría de evolución de IVA, aquí vamos a leer la información y le vamos a dar clic donde dice devolución de IVA, link para consultar si es beneficiario. Aquí usted va a saber pues toda la información detallada e inclusive las fechas de pago y el monto de cada ciclo de pagos. Aquí en este link donde dice devolución de IVA prosperidad social vas a ingresar ahí, vas a dar donde dice consulta aquí si su hogar es beneficiario. Aquí vas a ingresar el documento, el número de documento y fecha de nacimiento y no soy robot. Así de fácil podrás saber si tienes dos ciclos acumulados para cobrar en este pago o si tienes tres ciclos. O sea, hay hogares que van a cobrar 200 mil o 300 mil. Por favor, verifica, consulta y me comenta debajo de este video si te salió liquidación y si eres potencial beneficiario. Recuerdan que los pagos inician a partir de este 30 de septiembre por Banco Agrario de Colombia.